Tapones, botines, cordones, balones, goles, agüita, agüita, fresca, discudos, dobladillos, saliva, corner, punch y gole. Eso es como, ¿entendés? Como que lo... Ah, deja. Maxi Pensic es productor de este programa. Sí. Es una persona divertísima. Es un tipo que nos acompañó desde el principio. Estoy robando esto de Fantino. Hay que hablar como muy bien de quien sea y tomarte un tiempo. Es un tipo que yo conozco hace... No me dejes mentir, ¿eh? Obvio. Muchos, muchos años. ¿Cuántos? Muchos. Conozco a la familia. Y puedo decir que es un tipazo. Tipazo. Qué suerte que vos podés decir eso. Tipo de familia. No, 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 pero en serio, déjame decirlo. No, no, lo que vos... Es todo verdad. Maxi es un tipo... Es un tipazo. Y también se dedica al periodismo deportivo. Hmm, exacto. Y además es hincha de San Lorenzo, lo cual es un sobreviviente. Sí. Es un tipo con esperanza. Teniendo la tentación diaria de cambiar de club, vuelve a elegir San Lorenzo todos los días. Oh, no, no me dejes mentir, ¿eh? No, no, no te dejes mentir. Pudiendo ser hincha de Boca... Pero hay varios sobrevivientes, por suerte, ¿eh? Somos cuatro millones de sobrevivientes. Yo a Maxi está un poco inflado el número. No, está muy inflado porque sería el 10% de la población argentina y eso es imposible. Está medio inflado el número, chicos. Es imposible, Maxi. No, no creo que sí. Es imposible que el 10% sea de San Lorenzo. No, no pasa. No es. No pasa ni por asomo. Ni por puta. No. Ni en pedo. No, no son cuatro. Cuatro. No son cuatro. Bueno. ¿Cuatro o qué? Cuatro millones de hinchas. No, es imposible. Imposible. Bueno, lo importante es que los que están contentos... No. ¿Cómo que dónde están los otros? ¿Cuatro millones de hinchas? Pero distribuidos en todo el mundo. Hay peñas en Israel, en España, por ejemplo. Estamos hablando de distribuidos en el mundo. Bueno. Ahí también, bueno. Vigo Mortensen es de San Lorenzo. Mirá, Tamir. Susana Jiménez es de San Lorenzo. La concha de la lora. ¿Susana Jiménez? Sí. Mirá. Marcelo Araujo de San Lorenzo. Marcelo Araujo. Y el que dirigió... El Papa de San Lorenzo. El director de IT, no. ¿Buschietti? No, sí. Alec Baldwin es de San Lorenzo. No, por suerte no. Alec Baldwin no es de San Lorenzo, gente. No es de San Lorenzo. Ana Taylor, yo. Todos los argentinos que están afuera son de San Lorenzo. Son todos muy de San Lorenzo. Y sí, obvio. Es un gran club. Está bueno es de San Lorenzo. Adriana Aguirre es de San Lorenzo. No, Adriana Aguirre no creo. Ricardo García. Rocasalvo es de San Lorenzo. Sí. Va siempre a la cancha, Rocasalvo, y termina real a las puteadas mal. Siempre. La teísta. Siempre está ahí con... La teísta fuerte. La teísta norte fuerte. Este churrito es la chabomba. Los hinchas que están contentos, vamos a hacerlo fácil. Los hinchas que están contentos son los de River. Los demás no están contentos hoy en día. ¿Por qué están contentos? ¿Qué pasó ayer? Ayer ganó River un partidazo. Recordemos que jugaron River contra Talleres, primero contra segundo. River, desde los siete minutos, tiene un jugador menos. Lo expulsan a Peña, uno de los centrales. ¡Uh! Y Gallardo dijo, no, ¿para qué voy a poner un defensor? Si la verdad es que el equipo estaba bien. Bueno, terminó ganando dos a cero. Pero le sacó siete puntos de diferencia a Talleres, nueve puntos a Boca, que es el tercero. Aguante Boca. Y quedan ocho fechas, así que es muy difícil que se le escape el campeonato. Pero ocho fechas, siete puntos, se puede. Hay muchas posibilidades. Pero está con un envión importante. Acá son momentos. A mí me da la sensación. Son momentos. Gallardo no tiene un torneo local todavía como técnico, ¿no? No, todavía no. Y un par de veces se le cayó al final, ¿o no? El último con Boca, la verdad que se definió la última fecha. Y algún otro también, como si se le fue acá, venía re bien, re arriba, 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 y se le caen los frasquitos al final o se les lesiona a un jugador o algo. Sí, igual. Ahora pinta campeón. Recordemos que River últimamente siempre compitió en lo que es las Copas Internacionales. Un torneo que ganó Racing, que cuando jugaron Racing River, River prefirió jugar con suplente porque estaba jugando la Copa Libertadores. Son elecciones, la verdad que River es un equipo grande, igual que Boca, San Lorenzo, Independiente de Racing. Boca, River tiene 33 campeonatos locales, entonces quería seguir sumando en la Copa Internacional. Bueno, eso es lo más importante de lo que es deporte local. La verdad que es muy difícil que se le escape de River, muy difícil. Pero esto se jugó ayer, o sea, no tenemos fecha del fin de semana. Nunca estoy entiendo nada. Ya, el sábado arranca. Si querés, agarré cuatro partiditos como para recomendar. Los decimos así bien rapidito. El sábado juega en Rosario Central Racing, debuta Gago como DT. La gente no está muy contenta porque Gago no tiene los mejores antecedentes. Viene una mala campaña en Aldo Civi, pero bueno, siempre Aldo Bici. Aldo Bici. Lo que pasa es que a Racing ya nada le viene bien. Ya está en un capricho constante en donde es jodido enfrentarte a ese público. Es muy complicado. Y es que es muy difícil la presión de un grande, porque la gente, aunque puede entender que capaz estamos en un momento de transición, que tiene que jugar más jóvenes, la gente siempre quiere seguir ganando porque eso es un equipo grande. Es muy difícil ver un equipo grande solo con juveniles y ver que está siempre en la mitad de la tabla. ¿Racing es un equipo grande? Sí, sí, Racing es un equipo grande. Sí, es uno de los grandes. Es uno de los grandes, claramente. Es uno de los grandes. Es uno de los cuatro grandes. Boca Riega y Boca Riega. Mi abuelo de Racing todo. Ojo con lo que acabas de decir. Yo te escuché. Pero digo, ¿cuántos torneos tiene Racing? Pero no se basa solo en torneos. También es en historia, en gente. Es una discusión eterna. Sí, es una discusión eterna, obvio. Para mí, si no tenés título, no es tan grande. No, tiene una Copa Libertadores, tiene una Intercontinental. Pero no, este es uno de los mejores boxeadores de la historia. Sí, ¿cuánto? No, no, tiene un cinturón nada más y ya ahí se fue. No, tiene una Copa Libertadores, es una Intercontinental, tiene más de 10 torneos locales. Es claramente uno de los cuatro grandes. Y Luqui está en esa, claramente. Después, el domingo, tenemos el Clásico, San Lorenzo Huracán, el Clásico de Barrio, 18 horas. ¿Puedo ir a verlo a tu casa, Ale? ¿Cómo se transformó esto en descansar a gente de San Lorenzo? ¿Por qué, además, si nos chupa un huevo el fútbol? Es hermoso. Es bullying a gente de San Lorenzo. Después termina ese partido, el partido más importante para ustedes tres. Juega Boquita. Aguante Boquita. 20-15, Vélez-Boca en el Amalfitán. Y el River juega el lunes con el Argentinos Juniors. O sea, Boca, si gana, quedaría segundo. Boca, si gana. Quedaría segundo, seis puntos de la punta, que no es tanto seis puntos con ocho fechas restantes. No es tanto. O esta sería la primera de las ocho fechas restantes. No, no, ahora falta nada. Sí, exacto. Boca jugó ayer. Bueno, pero es así. Hasta ayer, digo. Hay partidos entre semana y porque son 25 fechas, que es un montón. La AFA está en una, bro. Está muy mal organizado. Y ahora se viene un torneo de dos zonas de 14, porque va a haber 28 equipos, y después se juegan otro torneo de 27 fechas todo de corrido. O sea, es un desastre cómo organizan el fútbol argentino. Sí, sí, la verdad que sí. Antes era mucho más fácil. Antes era mucho más fácil. Perdón si bajé línea, es la realidad, gente. Yo cuando tenía ocho años y jugaba el Gran DT, era apertura, clausura, 20 equipos, así cuadradito, todo ordenado, listo, nos vimos. ¿La falopita divertida? Sí. La verdad costó un poquito entender esta falopita divertida, pero cuando la vi dije, lo tengo que traer. Teo, te pido, por favor, que lo pongamos en puerta, simplemente para ver la primera imagen, la puerta en video. A ver. Porque les quiero más o menos que veamos la... No, no, del deporte falopa. Falopita. Te puse una puerta. ¿Vos pediste una puerta? Calcio. Escuchame. Como que al deporte falopita. ¿Querés la puerta o no querés la puerta? Le comento a la gente que se va sumando todos los días, se suma gente nueva y se va gente que se harta, sobre todo, más que nada, de la cara de Luqui, la mía. Los que se van sumando, somos medio hartantes, sí. ¿Vos y yo? Sí, deberíamos hacer algo con nuestros rostros. Switchear algo ahí porque está como todo. Yo estoy empezando a venir maquillado. ¿Qué onda eso? ¿Y que no me pones? ¿Me lo recomendás? Te lo recomiendo mucho para que rebote menos la luz, boludo, porque me miraba y parecía un salamín en la guantera, me decía mi vieja. Entonces. Lo ponemos en puerta simplemente para mostrar la primera imagen. Le decimos falopita divertida, no a la del... No, no, no. A esa que puede generar diversión. Le decimos a los deportes que son extraños, exóticos. Exactamente, lo que nos llama la atención. Out of the box. Out of the box. A veces son súper estúpidos, a veces están increíbles. A veces están increíbles, como el mundial de leñadores que era increíble y altamente peligroso. ¿Te acordás? Sí. Fa. Bueno, esto es peligroso también lo que les voy a mostrar. Así lo ponemos en puerta simplemente para que vean la primera imagen. Puerta. Ven al árbitro ahí. Uy, este lo conozco. Pará, pará, pará. Esto es terrible. Esto es tremendo. Bueno, ven al árbitro que tiene una pelota, ¿no? Me gusta mucho lo que tienen puesto. Ese es el árbitro. Lo que tienen puesto es importante, el uniforme. Sí. Para deducirlo. Es algo como medio histórico de la ciudad. Me da medio medievalero. Es medio... Exacto. Bien. Exacto. Yo quiero que vean simplemente esta imagen y, bueno, ahora le damos play para ver qué es lo que pasa cuando... Van a charlar. ...el tira la pelota al aire. Ahí arranca. Tira la pelota ahí y ya se están midiendo. Ya se empiezan a cagar a trompadas. A ver. No, no. Mientras vemos que algunos manejan la pelota, otros directamente van a cagarse a trompadas. Ah, es pegarle a tu amigo. Esto se llama calcio fiorentino porque se sucede en Fiorentina. Obvio. En Italia. Se hace todos los 24 de junio, que es como una festividad que hay ahí, que es la festividad de San Juan. Y es algo que sucede de los 1500 que se hace este deporte. Uy, uy, yo no me metería con ese. Ese chabón yo que corre. No, ese chabón tiene mucha ira. No te metas nunca con alguien que tiene la cicatriz en la panza, que es como para cambiar la batería de un juguete. Bueno, pero ven que se están cagando a trompadas, pero mientras tanto hay una pelota que va girando. O sea, hay dos arcos que supuestamente vas llevando la pelota ahí, tenés que hacer goles. Por favor, que no se corra la cámara, me interesa mucho esta pelota. ¿Quieren saber qué es lo que es legal y qué no es legal para cagarse a trompadas? Sí, sí. Por favor. En primer lugar, se nota que a todo el mundo le chupa un huevo dónde está la pelota. A mí me llama mucho la atención que antes que tire la pelota el árbitro, antes que arranque al lado, había uno como medio muy flaquito. Ah, no, porque era árbitro, estaba de blanco. Ah, blanco es árbitro. Pero igual, hay algunos que son como gigantescos, como esa bestia que ves ahí, y hay otros que son como gente más normal, que decís, flaco, ¿qué haces ahí, boludo? Es que los mayores de 18 años... ¿Se inscribe y puede jugar a esto? Ahí hay, quedó uno volteado, quedó uno tirado ahí. Sí, sí, sí. Le voy a decir qué vale y qué no vale, ¿sí? Contanos. Ok, resumiendo. Se permiten cabezazos, puñetazos, codazos y estrangulación, como estamos viendo ahí en ese momento, que lo está estrangulando. Estrangulación se permite, me estoy diciendo. Exacto, se permite estrangulación, pero se prohíbe. Golpes bajos o desde atrás, hay que ser leales, no vamos a pegar abajo o desde atrás, patadas en la cabeza, y las peleas dos contra uno. Si están quedando a trompadas uno contra uno, puede ir otro más y sumarse. Maxi, ¿cuál es el punto de este juego barbárico? Bueno, son 27 jugadores, 27 contra 27, dura 50 minutos y la gracia es hacer goles, porque ve que está la pelota ahí, hay dos arcos, cada gol vale dos puntos. Puede ser que la gracia sea cagar a trompadas a otro y nada más. La realidad es esta, en Florencia hay cuatro barrios y los cuatro barrios se juntan para este torneo, es como que estás defendiendo tu barrio acá, te estás cagando a trompadas por tu barrio. No suena para nada tóxico. No, no es tóxico, pero yo quiero que sepan cuál es el premio, que me parece lo mejor de todo. Porque vos te estás cagando a trompadas por esto. Bueno, el premio es un becerro blanco. ¿Un becerro? Esto, una vaca, te da una vaca. Este es el premio. ¿Qué llama, chicos? ¿Qué pasa? Hola. ¿Vale? Oh, oh, que para, déjame aclarar a Bru. Espera, porque se nos está, si yo también quiero saber un poquito más. Bru, déjame que le aclare a la gente. Bien, vos. ¿Cómo anda mi novia? No, no es tu novia, Tamara. No soy tu novia. Antes de... Ya sé, ya sé. Yo perdí base. Pero no soy tarado. No, no, bueno. Nadie dice que seas un tarado, Bruno. ¿Me dejas, por favor, que te presente un segundo, que terminemos un poquitito con el deporte de Falopa? Se está sumando, por suerte, mucha gente nueva a escucharnos. Bruno es rugby, no sé de qué otra manera de describirlo. Llama obsesiva y compulsivamente en todas las columnas de Maxi. ¿Pero por qué no dejamos de atender? Yo soy un Javier y juego en cielo de Highland y para mí el Javier es lo más importante del mundo y me parece este deporte de vuestra, este van... ¿Cómo te llamas vos? Maxi se llama. Ya te lo dije la semana pasada. Taxi. Maxi, Maxi, Maxi. Sí. ¿Cómo? Maxi. No, Bruno. No, no, Bruno. No, Bruno, no. No, Bruno, bueno. ¿Qué querías decir? ¿Para qué llamaste? Que mi país se ha salvajado horrible. Bueno. Pero están defendiendo su guarda. No, 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 no. ¿Cómo se dan? Horrible. Porque la última... La última es un boliche, man. O algo así está bien, ¿entendés? No, en el boliche no está bien. Esto, qué sé yo, de última gente que, no sé, va con cierto consentimiento a cagarse a piñas, no lo sé. No, no. Sí, pero a veces pasa, qué sé yo, la salida del Q que pinta darle entre dos a uno. Bueno, pero esto, así, con gente y todo, a mí no me gusta. I don't like it. Bueno, no te gusta. Perfecto, Bruno. Si para eso era el llamado, genial, lo tenemos en cuenta. Estábamos explicando el deporte este que se llama, ¿cómo? Calcio Fiorentino. Una vez nos agarramos a piñas con lo de Champa por culpa de la novia de Toni, obvio, que siempre el quilombo arranca por ahí. Pero ¿cómo es por culpa de ella? Sí, bueno. ¿Y? Sí, fue culpa de ella porque lo del Champa la estaban mirando. ¿Y? ¿Y cómo es culpa de ella? ¿Qué tiene que ver? Va, 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 va. ¿Qué, Bruno? Dice la culpa de ella. No. Es una estupidez lo que estás diciendo. Posta, Bruno. Lo del Champa la estaban mirando y también estaban las chicas de gimnasia artística del Champa y y nos agarramos la piña a todos. Pero... Ganamos nosotros a no ser el Highland. Le pegamos a todos. Bruno, vos porque salís... Vos estás consciente que salís al aire y decís estas estupideces y nosotros no queremos hacer como... Somos un programa que le damos lugar a alguien con estas visiones tan retrógradas y estúpidas, ¿no? Y violentas. Sos un violento, ¿sabés eso? Hay onda, hay onda, hay onda. No hay onda. No hay onda. A ver, no hay onda, Bruno. Está bien, todo bien, mampe, tenés novio. Está todo mal. ¿Qué? Viste, tenés tu... Es todo bien. ¿Eh? Yo no le quiero pegar a nadie. No, pero no le tenés que pegar a nadie, Bruno. No vas a pegar a nadie. A ver, ¿cómo...? ¿A vos te pegaron? ¿A mí? ¿Ayer? ¿Quién te pegó? A mí nadie me pegó ayer. ¿Por qué? ¿Quién te pegó ayer? ¿Por qué te hiciste la cara? No. No, eso... ¿Por qué te estoy acá hinchada, man? ¿Quién te pegó? ¿Lo mato? No, bueno, gracias por defenderme, Bruno, pero no necesito que matre a nadie porque nadie me pegó. Hoy estoy... Hoy me desperté así, Bruno. No sé, debe ser el cansancio de toda la semana. ¿Vos cómo te llamas? Lucas se llama, Bruno. ¿Hace cuánto nos escuchás, Bruno? Todos los días. ¿Y cómo es que no podés retener los nombres? Suena la artística. Todos los días. Ayer estornudé y me salió más de cifra, diga. Y me dice el neurólogo que si sigo estornudando voy a perder todo el cerebro. Pero igual a mí no me jode porque yo juego fast forward que capaz que no tengo que pensar tanto en la cancha. No existe el fast forward en rugby. Fast forward es un botón de la videocasetera o del control remoto, Bruno. Yo juego de... ¿Y si de Solarium? No, no. Tampoco. Eso es una marca y es un lugar para broncearse, Bruno. Yo juego de Curington. No, eso es una bebida. Eso es una bebida también. De verdad, eso es una bebida de pobre. Entonces es para... Ay, no sé. Eus. ¿Qué? Eus. Eus. Llamas a la empleada. Llamas a la empleada. ¿Qué te vas a? Vení, Eus. ¿Me rascás el talón? Acá te lo puedo, tonto. ¡No te pones el talón, estúpido! Si no, porque estoy saliendo al aire en mi programa. No estoy... Hola. Sí, Bru. ¿Para qué pijás llamás, boludo? Bueno, me gustaría que hablen un poco más del rugby también porque, no sé, me parece como full troll o man que no hablen del rugby. El rugby es un deporte para superhombres y estaría de bueno que hablen así, ¿entendés? Bruno, ¿cuántas veces tenemos que decirte que la columna de Maxi no se trata de rugby? No es Maxi, te trae rugby. Nos trae diferentes cosas, nos cuenta un poco de fútbol y qué sé yo. Después nos trae un deporte extraño, un deporte que no tiene visibilidad. El rugby tiene visibilidad y no queremos hablar más de rugby, ¿entendés eso? ¿Dice Máximo que tenés que grabar el maxilar? No, no, no. Se llama Maximiliano. Yo tengo un amigo de decir Máximo y el maxilar lo tienen 120 pedazos. Bueno. Y eso pasó en rugby, ¿no? Me imagino, sí. Una vez juntamos con los chicos a volver unir el maxilar de él y fue como un rompecabezas. Está en 120 piezas. Eso vale mucho en rugby. Claro. Me imagino que sí. Bueno, Bru, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Yo no le quiero pegar a nadie. No, por favor, no. Seguro algo pinta y voy a salir. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde suele ir? Este fin de nos lo cogemos. ¿A quién y cómo? Este fin de nos lo cogemos. Estamos todos directos, todos así, bien, bien directos para este fin de cogerlo. ¿Qué? No, no sé qué decir. Creo que quiere decir que la va a pasar bien. ¿Qué significa que la vas a pasar bien? Lucas, Bruno, la puta madre. No, no. Vos sos Bruno. Juego el single highland. De fast forward. ¿Qué? No, no. ¿Sabías que las ballenas acaban como 10.000 litros? O sea que cada vez que vas a amar de él, no parece huaca. Es. No, no, no. Se trata de ser gracioso acá porque cree que nos hace gracia. No hay, no hay. No hay chistón, no hay estupidez eso. Dale, ¿por qué sacamos al aire esto, chicos? ¿Usted qué? ¿Qué? ¿Usted qué? ¿Cambié el canal? ¿Cómo que? Cambié de nuevo. Cambié de nuevo. Cambié de nuevo. Ahí, dije ahí. Hola. Hola, Bru. ¿Qué estás viendo? Y ahora le dije a Eustaquia que deje golf. Eustaquia de control remoto con voice, no sé cómo se dice, pero es como voice order, ¿entendés? Sí, pero ¿no podés tocar vos los botones del control remoto? Eustaquia, el otro día pensé que Eustaquia como que le iba a contar a papá que como que yo le gusté con ella. No, bueno. No, no. Le hicimos una joda el otro día, bien increíble. No. Le dice, ¿conocés la joda de las tetitas? ¿La joda de las qué? De las tetitas. ¿Cómo es la joda de las tetitas? No, a ver. Agarramos la chata, agarramos la callante de Tony. Sí. Y conectamos las dos pinzas a la batería. Sí. El Fedu se había quedado dormido. Estaba pujado al lado de la fileta, van, full trolo. Y le pusimos las dos tetitas, claro, las dos pinzas. Y le dimos un shockazo así, cuando tembló todo. Tembló muy parecido a mí cuando me di la cabeza contra el poste. Y me dio más encefálica. Bru, electrocutaron a una persona. O sea, te das cuenta de que eso es lo que está pasando, ¿no? Eso es lo que hicieron. No, no, no. A Fedu. ¿Cómo está tu amigo? A Fedu. ¿Cómo está Fedu? ¿Está vivo Fedu? ¿Qué merda es Fedu? Sí, está vivo, pero la lengua le quedó afuera de la boca. Y entonces, habla raro, porque la lengua le quedó afuera. Y las dos tetitas le quedaron como dos chupetes. Sí. Le quedaron los dos pinzas como dos chupetes. No es gracioso, Bruno. Bruno, es terrible. Todo lo que haces es violento. Es violento y delictivo y horrible. Delictivo, exactamente. Escúchame, Bruno. ¿Qué? Me contás... ¿Qué es trolo, man? Dale. Solo por una cuestión de curiosidad. ¿Qué fue lo que te pasó con el poste? ¿Qué querés, Bruno? No seas trolo. No voy a ser trolo. Vos no seas trolo. Vos estuviste con muchos chicos, porque yo en mi última novia estuve con tres nada más. Y yo quiero decir que yo estoy solo con chicas así bien, que estuve con pocos chicos, y que los tengo que conocer. ¿Qué carajo me importa, Bruno? En serio te digo lo que vos te... Bueno, pero yo conocí a él nomás. No te quiero conocer nunca. No te quiero conocer nunca. No soy man, no soy un pro, no soy un man. ¿Podemos poner una hermana más o algo y tipo, que yo se lo dirije a Tam? Sí, cerramos con esto. Bruno, ¿cómo fue lo del poste? Me pongo loquito de noche. Tú te pones lo que la mamita. Los amigos. Me pego. Quiero probar algo. Te pego en la mandíbula. No es así. No es así la letra. Quiero probar algo, ¿eh? ¿Qué? No, no, no. No te digo a vos, Bruno. Quiero probar. Es un experimento, ¿sí? ¡Trolo! ¿Eh? ¡Trolo! No sé quién le habla, man. ¿Con quién habla? A vos, Bruno. Hola. Bruno. Bruno. Bru, no seas trolo, man. No, no sé. Esa es tu opinión y yo la respeto. Y está todo bien. ¿Es el mismo Bruno de siempre? ¿Qué estamos haciendo? A ver de nuevo, decíle. ¡Bruno! ¿Bru? No seas trolo, man. ¿Vos sos trolo, man? Ahí va, ahí va. Pero esa es tu opinión. ¿Vos sos trolo, man? Muki, hijo, le digo siempre que eres trolo, Muki. ¿Quién? ¿Muki? No, le dice así al hijo que tiene conmigo. El muqui, hijo, hijo. No quiero saber nada de tu familia, Bruno. Basta. ¿Me contás únicamente lo del poste? Que quiero entender qué fue lo que te pasó con el poste. No, fue la competencia. ¿Quién cabecea más alto del poste? No. Ah, bueno. Bueno, listo. Son idiotas. ¿Quién ganó? Tienes que saltar y te da este palomín y te cae el poste. Y yo gané. Sí. Pero a cuesta de un 12% de mi capacidad cerebral y me quedo en zonas grises. Por eso ahora cuando quiero doblar a la derecha, doblo a la izquierda. Chau, Bruno. Chau, Bruno.